Aprende en un minuto, comprobación del diferencial de una vivienda. Se recomienda al menos hacer la prueba de test del diferencial una vez al mes. En caso de que no la podamos hacer una vez al mes, pues al menos una o dos veces al año. Pulsamos el botón y el diferencial tiene que saltar, tal como veis. En caso de pulsar el botón y que el mismo no salte, debemos sustituir el mismo. Vamos a ver un ejemplo de uno que no salta. Comprobaremos lo primero, que tengamos voltaje en la toma de enchufe. Tenemos 240 voltios. Conectamos nuestro diferencial y realizamos la prueba de test. Tal como veis, el mismo no salta. Por lo tanto, este diferencial está dañado. Se tiene que sustituir el mismo, tal como así se ha realizado. Un saludo para todos.